Ya tenemos en la línea licenciado Vidal Yerenas Morales, él es diputado federal por el partido Morena, también de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, licenciado Vidal Yerenas. ¿Qué tal, Azor? Oye, preocupado, ¿no? ¿Cómo va esta situación de la seguridad o llamarle inseguridad? El espionaje, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción que ya arranca, al parecer el día miércoles arrancará oficialmente, pero con tres patas, ¿no? No se logró el consenso para nombrar al fiscal que debería perseguir a los corruptos. Vemos el día de hoy que llega Javier Duarte de Ochoa y con una tranquilidad que pareciera que no trae un as bajo la manga, sino que trae cuatro. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, con la misma tranquilidad que la Asamblea Legislativa hace rato del DF votó una ley del Sistema Nacional Anticorrupción contraria a la Constitución que se acaba de aprobar, en donde lo que se pretende es que el controlador actual se mantenga por varios tiempos, que no haya un Consejo Ciudadano que sea el que proponga el fiscal, etc. Es decir, en realidad lo que hay es un marco legal que mejora el anterior porque da mayores facultades y da atribuciones en materia de coordinación interesantes, pero en realidad los actores políticos pues no quieren que esto progrese, ¿no? En realidad nunca hubo por parte del PRI, del PAN, vemos que en la ciudad también del PRD, el presidente, pues voluntad porque hubiera mecanismos que sí lograran reducir la corrupción en el país. Oye, en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, se vive una situación difícil, tremenda. Hoy en la mañana, en reunión de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, estuvo con nosotros Xochitl Galvez, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, y nos contó, pues se podría decir en corto, pero es público y notorio que todo el mundo lo sabe, que la Ciudad de México ya está penetrada por el crimen organizado, no sólo en cuanto a la delincuencia de estrupefacientes o tráfico de drogas, sino que el mismo gobierno ya está penetrado por el crimen organizado en todos sus niveles, que ya ha hecho denuncias y simplemente no se hace nada. En materia de seguridad, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves tú las cosas? Pues, bueno, obviamente en el país muy complicada tenemos los índices de homicidios más altos registrados en la historia, es decir, hubo un incremento muy importante del gobierno de Calderón, hubo una pequeña disminución al final de su gobierno, al inicio de este, y otra vez se incrementó. Y esto, y la ciudad que había permanecido, pues, más o menos ajena a estos fenómenos, con una mejora en la inseguridad durante la administración anterior, pues, durante estos meses se ha incrementado, y lo que por parte del gobierno son pretextos. Este tema del nuevo sistema penal, pues, es básicamente un pretexto. Primero, porque no está empezando a suceder lo que se dice que va a suceder, y segundo, pues, porque no hay una relación clara en este tema. Lo que hay es que se han relajado las políticas de seguridad en la Ciudad de México, y como resultado lo mismo, pues, hay muchos mayores sucesos de delincuencia que lo pueden palpar las personas todos los días, y se comienza a ver también en los indicadores. ¿Cuándo consideras que realmente habrá transparencia y rendición de cuentas en esta Ciudad de México? Pues, cuando se lo tomen en serio. Es decir, esto del sistema nacional de corrupción es una buena oportunidad para mostrar compromiso con el tema, para efectivamente, pues, conforme al sistema que se estableció, buscar los mecanismos donde hubiera más controles, donde hubiera mayor rendición de cuentas, y no fue así. En realidad, se quiso como capturar el sistema, es decir, lo que se está aprobando va a reproducir, no es para las cosas. Básicamente, es un compromiso de cumplir con esta responsabilidad. Bueno, sin lugar a dudas, a los ciudadanos, nos urge que se tomen decisiones y que se acate lo que mandata la Constitución, ¿no? Vemos que los legisladores, como que van muy lentos, Vidal Llerenas. Sí, hay lentitud, pero hay algo peor que la lentitud. Hay decisiones equivocadas en ese sentido. Por ejemplo, y no solo los legisladores, habrá que ver la propuesta que el presidente de la República envió de magistrados al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bajo nuevos sistemas serán los que sancionen delitos administrativos graves. Y si uno puede ver ahí, por ejemplo, hay un reportaje interesante del periódico El Universal, pues es clara el origen partidista de estas personas que justo en este caso tendrán que tener mayor independencia. Entonces, bueno, no son en serio los legisladores. Bueno, pues es un tema al que hay que darle seguimiento, por supuesto. Te agradezco mucho y la próxima semana esperamos tu comentario. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.